¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de química, tenemos como unidad química del carbono con los estudiantes de sexto de secundaria. Como siguiente tema correspondiente a esta unidad, tenemos funciones nitrogenadas. Concepto. Son compuestos orgánicos que tienen como elemento principal el nitrógeno. Clasificación. Las principales funciones nitrogenadas son las aminas, amidas y nitrilos. Nomenclatura. Para nombrar a las aminas, se lee primero los alquinos dirigiéndose del más simple al más complejo, y luego se añade la terminación amina. Si existen alquilos repetidos, se los lee agrupándolos con los prefijos di-tri, añadiendo la terminación amina. Amidas. Son compuestos orgánicos nitrogenados que resultan de sustituir uno o dos o tres hidrógenos del amoníaco por el radical alquilo. Nomenclatura. Se lee primero los alquilos dirigiéndose del más simple al más complejo, terminados en an, y luego se añade la terminación amida. Si existen dos o tres alquilos iguales, se los agrupan con los prefijos di-tri. Para poder comprender las amidas, tenemos el siguiente ejemplo. Primeramente, nombraremos la cadena desde el grupo amida. Carbono uno, dos y tres. La cadena está constituida por tres átomos de carbono. Tres nombramos como un propán, y incluimos o utilizamos la terminación amida, formando un propán amida. Tenemos un siguiente ejemplo que podemos identificar, que es una representación esquemática, donde existe un grupo amida. Nombraremos la cadena desde el extremo donde se encuentra el grupo amida, y tendremos carbono uno, dos, tres. El carbono dos tiene un carbono secundario. Nombraremos primeramente los carbonos secundarios, dirigiéndonos de mayor a menor. El carbono dos de nuestra cadena principal tiene un carbono secundario, uno nombramos como metil, indicando que es un carbono secundario. ¿Por cuántos átomos está constituida la cadena principal? Tres. Tres nombramos como un propán, con la terminación am, y incluimos la terminación amida, formando un propán amida. En nuestro siguiente ejemplo, también podemos identificar que existe una representación esquemática de la presencia de un grupo amida. Nombraremos desde el grupo amida la cadena principal, y determinaremos por cuántos átomos de carbono está constituida la misma. Carbono uno, dos, tres y cuatro. La cadena está constituida por cuatro átomos de carbono. El carbono tres de nuestra cadena principal, tiene un grupo alqueno. Por lo tanto, nombraremos la cantidad de carbonos con la terminación em, formando un putem. Utilizaremos la terminación amida para indicar el grupo amida. Tenemos el siguiente ejemplo que se encuentra en una representación de barras, donde podemos identificar que existen grupos amidas en ambos extremos. La cadena está constituida por uno, dos y tres átomos de carbono. Nombramos tres como un propano. Utilizamos ploidía, indicando di o los dos grupos de amidas, con la terminación amida, formando un propano di amida. En este ejemplo, también podemos identificar que es una representación de barras, donde se va a dividir la cadena en dos extremos por la presencia del nitrógeno, carbono uno y dos en ambos extremos. El carbono del nitrógeno tiene un carbono secundario, por lo tanto, nombraremos el carbono del nitrógeno, tiene un carbono secundario como un metil. Utilizaremos ploidía, di, con la terminación, como son dos átomos de carbono, etan, y la terminación amida, formando un di etan amida. Nitrilos. Los nitrilos son compuestos orgánicos nitrogenados, los que resultan de sustituir tres hidrógenos de un alcano, por un átomo de nitrógeno trivalente. Para leerlo, se nombra como alcanos terminados en nitrilos. Tenemos el siguiente ejemplo, podemos identificar que es una representación de barras, y existe un grupo nitrilo, donde la nombración de la cadena se realizará desde este grupo nitrilo, carbono uno, dos, tres, y cuatro. El carbono tres tiene un carbono secundario, nombraremos de forma literal, el carbono tres tiene un carbono secundario, por lo tanto, tiene un metil. ¿Por cuántos átomos de carbono está constituida la cadena principal? Cuatro. Cuatro nombramos como un alcano, formando un butano, con la terminación nitrilo. Nuestro siguiente ejemplo, es una representación esquemática, donde podemos identificar que existen grupos nitrilos, donde nombraremos de la siguiente manera, carbono uno y carbono dos. Ambos carbonos, que es etano, los dos tienen un grupo nitrilo, con la terminación nitrilo, formando un etano dinitrilo. Cianuros, son compuestos nitrogenados de carácter salino, resultan de sustituir el hidrógeno del ácido y anhídrico por metales. Para nombrarlos primeramente, se nombra la palabra cianuro, luego el nombre del metal. Para comprender los cianuros, tenemos el siguiente ejemplo. Un metal más un compuesto sin anhídrico, que es un cianuro, por lo tanto, utilizaremos el nombre principal, que es cianuro. Sodio es un metal, que solamente tiene una valencia, utilizaremos la palabra de sodio. Tenemos un siguiente ejemplo, donde también podemos identificar, que es un cianuro, donde tiene la combinación, de un ácido cianhídrico, con un metal. Utilizaremos el nombre genérico, que es cianuro, seguido del nombre del metal. Como aluminio, tiene solamente un número de oxidación o valencia, utilizaremos la palabra de aluminio. Tenemos un último ejemplo, donde podemos identificar, que existe la unión, de un ácido cianhídrico, con un metal. En este caso, que es el plomo. Utilizaremos el nombre genérico, que es cianuro, seguido del nombre del metal. Como plomo, tiene dos números de oxidación o de valencia, este está con su número de oxidación máxima, por lo tanto, se utilizará el nombre plúmbico, indicando lo propio. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará a actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal!